Hola, hola, muy buenos días mi gente bonita. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han amanecido hoy? Lunes. Ay, yo todavía tengo ojeras, ve. Estos días me ha tocado trabajar duro. Aquí, bueno, tuve que hacer doble trabajo, pero aquí estamos. De pie, con toda la actitud de siempre. Me lavé el cabello y me lo siento. Bueno, ya luego me lo voy a amarrar. ¿Cómo han amanecido hoy? ¿Cómo están? Está frío, 38 grados. Ha llovido, creo, en la noche porque el carro está mojado. Vamos a poner la cosa esta. Bueno, aquí saludándoles de mañana, deseándoles un feliz lunes, un feliz día a cada uno de ustedes. Verdad, que el amor de Dios siempre permanezca en cada uno de sus corazones, de nuestros corazones. No nos olvidemos de eso. A pesar de todo, a pesar de nuestros problemas, de nuestras dificultades, porque no hay familias perfectas, no hay hermanos perfectos, no hay, nadie es perfecto. Una relación no es fácil. Las relaciones de familia, de amigos, de lo que sea, no es una relación muy fácil. Siempre hay que permanecer y hay que creer. Cuando una persona quiere y ama de verdad, es humilde, verdad, y la amistad, el cariño, el amor siempre permanece y vence más que cualquier otra cosa. El amor vence cualquier obstáculo, cualquier impedimento, porque a veces el diablo quiere trabajar en eso, ¿verdad? Y no hay que darle gusto, el diablo quiere trabajar en todos sus aspectos, quiere ganar, pero no hay que darle entrada, no hay que darle entrada, no hay que permitir, ¿verdad? Que destruyan nuestras familias, siempre, siempre hay que vencerlo, hay que luchar por todo, ¿verdad? Con nuestro corazoncito, no hay que tratar de no sentir rencor, nada, hay que estar siempre, ¿verdad? Positivos y limpiecitos de nuestro corazón, fuera de cualquier resentimiento o duda. Yo, la verdad, yo dije, este año me prometí, ¿verdad? Ser mejor que el año pasado, ser una mejor persona y me prometí a mí misma. Ay, oigan el carro se oye, Dios te lo pego. Me prometí a mí misma, ¿verdad? Muchas cosas y cosas que no pude cambiar en el 2022, cambiarlas para el 2023, ser una mejor persona en todos los aspectos. Cambiar un poquito nuestra, si en el 2022 no pude cambiar algo de mí, por lo menos en este año cambiar esa actitud, ser una persona, ser libre, sentirme libre, amar. O sea, la verdad es, solamente queremos ser feliz, yo solamente, es lo que yo digo, ser feliz, disfrutar día a día, y amar cada mañana, amar cada día, que es un privilegio, despertar cada mañana, es un privilegio amanecer y es un gran regalo la vida. Siempre recuerden, la vida es un gran regalo. Así es que siempre, siempre actuemos con humildad. No importa, recuerden, no importa lo que los demás piensen, ustedes, ustedes, yo soy yo, y pues siempre vamos a hacer algo que a nosotros nos guste, que a nosotros nos parezca y que a nosotros nos encante, que nosotros pensemos que está bien, que está lo correcto. Nunca haga algo para complacer a alguien, nunca haga algo para quedar bien con alguien, nunca haga algo para que esa persona esté feliz. Sea feliz, primero hágase feliz usted misma, primero quíerse usted misma, sea feliz, hágase feliz, y primero sonríe a usted para ser feliz a los demás, ¿ok? Así es que siempre, siempre recuerden, hay que dar lo que nosotros llevamos dentro. Así es que siempre, siempre practiquemos eso en la vida y pensemos, amemos más, seamos felices más con nuestras familias y amemos más de lo que podamos sentir, ¿verdad? No resentimiento, nada de eso. Así es que eso es lo que yo pienso y les comparto mi forma de pensar en esta mañana. Voy saliendo aquí del driveway, hay dos carros. Bueno, pero sí logramos. Recuerden que están con una profesional. Bueno, así es mi gente bonita, así es que siempre... Ay, me quedé en oscuro, ¿verdad? Piensen que hoy es un gran día, lunes, feliz comienzo de semanita para todos. Hoy es nueve, enero nueve. Mañana voy a hacer un video especial. Mi corazón está un poco triste, pero yo sé que Dios está conmigo. Dios siempre va a estar conmigo. Y le pido la fuerza, toda la fuerza del mundo. Ser fuerte. Como ustedes ven, ¿verdad? Mañana es 10 de enero. Un día 10 de enero, como un día 10 de enero. Mi madre cumpleaños, está de cumpleaños. Y pues... Sí, me duele un poquito. Porque, pues... No le puedo llamar, no puedo... Como antes, ¿verdad? Que le llamaba a las cinco de la mañana a cantarle las mañanitas. Ahora se las voy a cantar. Desde aquí hasta el cielo, donde ella esté. ¿Verdad? La verdad, sí. Se me hace un nudo en la garganta. Saber. Saber. Que no puedo expresar todo lo que siento. Pero... Yo sé que... Que Dios me dará la fuerza. Dios me dará la fuerza. La verdad, a veces... Sí. No voy a negar, no voy a mentir tampoco. No voy a decir que yo siempre voy a andar sonriendo. Siempre soy feliz. Ella es mi debilidad. Ella es... Ella es todo para mí. Y está siempre en mi pensamiento, en mi corazón. Y no hay día que yo no piense en ella. Pero siempre pienso positivamente. Y pienso que todo... Todo fue un plan de Dios. Y Dios sabe lo que hace. Así es que en ese aspecto... Yo sé que voy a estar bien. Pero es un día muy difícil. Saber que ese día... Ella... Era feliz... En su cumpleaños. Esperaba... Una llamada. Esperaba... Tal vez que le fuera a dar un abrazo. Esperaba... Muchas cosas. Y ahora pues... No puedo, ¿verdad? Solamente... Este donde esté, puedo desearle un feliz cumpleaños. Sí, voy a estar triste. No le voy a decir que no. Es inevitable... Es inevitable... Para todas aquellas personas... Pues que perdimos... Familiares que perdimos... Para todos aquellos que también perdieron a su madre... Creo que... También se identifica conmigo... Y de veras... De veras... Les entiendo y... Y también pues... Lo siento mucho de corazón. No es fácil seguir adelante... Perdiendo a la persona que uno... Es parte de su vida. Así es, mis amores. Bueno... Les deseo un feliz día. Un feliz lunes. Y pues... Que la pasen bonito. No trabajen mucho. Tenga mucha fe. Recuerde... Déjese llevar. Que el día... Este día... Dios sea su proveedor. Que... Le ilumine siempre. Y pues... Paz y éxito. Amor. Recuerde. Así es que... Feliz día. Chao, chao. Aquí... Este es... Mi canal... De la niña Chaga. Saluditos a todos. Se los quiere mucho. Y pues... A trabajar se ha dicho. Chao, chao.